¡Buenas familia! Espero que te encuentres de maravilla y vamos a ir por un directo muy especial en el que no voy a estar yo solo. Voy a estar con Arnau, que es uno de mis mentores en la parte de salud financiera en el área de inversión de criptomonedas. Te va a encantar lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar, dime en un comentario desde qué ciudad, desde qué país nos ves, que me hace mucha ilusión saberlo. Ya te digo, hoy vamos a tratar sobre este tema, que a mí me parece súper potente, no sé a ti, pero a mí me parece muy potente. Estamos ahora en un momento histórico, mundial, de recesión. Ya lo dicen personas que saben muchísimo de economía a nivel mundial. Y bueno, pues hay que saber también cómo desenvolverse en esta situación y qué se puede hacer. Hoy vamos a ver con Arnau algunas de las posibilidades que nos dan los criptoactivos. Mira, ya está por aquí, voy a aceptar. Este tiempo es mi profesor dentro de Crypto Master Pro. Es una formación que a mí me ha encantado, me ha ayudado un montón, he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo. Y mira, ya está con nosotros aquí. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Tú qué tal, Arnau? Muy bien. Hoy con ganas tenemos el último directo y preparado y listo para el directo de ahora. Qué bien. Bueno, si por lo que sea vivís en una burbuja o habéis estado estos días de vacaciones y no habéis visto nada, Arnau ha preparado una formación gratuita súper potente que de hecho está disponible me parece que hasta hoy. Así que si alguien se quiere hacer una maratón puede hacerlo. Tenéis el link tanto en la biografía en la que tiene Arnau aquí arriba como en mi biografía. Ahí tenéis el link para poder disfrutar de esas clases gratuitas y luego los que así lo sentís uniros a Crypto Master Pro que ya es la edición número 8. Yo entré hace ya bastantes ediciones y además me ha encantado la sorpresa que nos disteis de que nos podemos reenganchar ahora los de algunas ediciones del principio porque yo lo voy a hacer, lo voy a aprovechar y bueno, pues quiero darte las gracias también públicamente por todo lo que aportas, Arnau. Verás que te ha mejorado mucho, entonces también las primeras ediciones nos sirvieron mucho para aprender, de feedback y fueron los que primero confiaron en esta idea, en lo que empezamos hacía un tiempo y creíamos que era bueno pues compartirlo y reabrirlo todo de nuevo y que las personas del 1, 2, 3, 4, las primeras ediciones participaran también en el Pro de ahora. Qué bueno, pues me parece brillante la idea. Bueno, para los que no os lo sepáis, Arnau es uno de mis mentores en la parte de salud financiera, la de inversiones, de criptomonedas. Aprendo muchísimo con él, aunque yo ya inicié en 2017 en el mundo de las criptomonedas, pues como no tenía un buen mentor, cometí muchos errores. Por eso animo desde aquí a que si estáis pensando en hacer una inversión, que primero invirtáis en vosotros, en vuestro conocimiento y luego ya lo que sea, el que quiera en bienes raíces, el que quiera en arte, el que quiera en criptomonedas, en lo que queráis, que os guste. Pero primero en formación. Por eso a los que os interese en el mundo de criptomonedas, blockchain, es una gran oportunidad entrar en CryptoMasterPro. Pero también por la ventaja competitiva laboral que vais a tener. Porque al final esto es como cuando nació Internet, el que sabía manejarse en Internet, pues obviamente tenía más oportunidades laborales. O incluso si era emprendedor, pues sabía cómo implementarlo a su emprendimiento. Igual que yo, un poquito más adelante, probablemente sea de los primeros en incorporar NFTs al mundo del fitness, en los infoproductos y muchas otras cosas que se aprenden dentro. Pero bueno, me encantaría, Arnau, primero que nos hables de esta oportunidad laboral también que da CryptoMasterPro. Y luego, si te apetece, te hago unas cuantas preguntas que personas de las que me siguen me han dicho, oye, preguntar esto, por favor. Entonces, sí. Vale, estoy listo. Bueno, el tema de empleo, de hecho hicimos un directo para hablar de ello. Lo que tenemos es una nueva revolución, ¿no? Lo que, por ejemplo, te enseña el programa, es aprovechar lo que algunos aprovecharon y vivieron, pues cuando pasó lo de Internet, ¿no? Internet fue un gran boom, algo que un día no valía nada, pues a día de hoy es quizá de las industrias más potentes. Y este crecimiento, ¿no? Cuando una empresa valía 10 y ahora vale 1.000, pues si como inversor se pueden aprovechar estos crecimientos, ¿no? Y en blockchain pasa exactamente lo mismo. Entonces, este crecimiento no solamente es a nivel de inversión, sino también a nivel de oportunidades laborales. Porque la realidad es que la gran mayoría de empresas que trabajan en temas cripto o startups o protocolos siguen necesitando perfiles que se necesitan a día de hoy, ¿no? Tema de que sea un perfil abogado, un perfil de community builder, un perfil de más de marketing. Perfiles también desarrolladores, pero también de operaciones, de management. Entonces, el problema que estamos viendo, por ejemplo, nosotros que contratamos personas, ahora sobre todo parte de desarrollo, pero incluso cuando hemos tenido necesidad de temas técnicos, ya sea por la parte de protocolos, ¿no? Que estamos ahora, por ejemplo, con un protocolo llamado OnLock o con la academia. En los dos casos el problema no es que la persona no tenga formación, es que no entiende el mercado en el que está entrando. No entiende qué es cripto. Entonces, no tiene nociones básicas de lo que es una blockchain, de lo que son las DeFi, tokens, plataformas, ¿no? Criptomonedas, por tanto, a veces incluso ponemos la prioridad número uno es que tengáis conocimiento de cripto. No que sepáis hacer marketing, ya lo aprenderéis esto. Así que hay como una industria que ofrece empleos muy buenos, ¿no? A distancia, con sueldos muy potentes, participando en una industria que está creciendo, poder liderarla, ¿no? Y lo único que necesitas es formarte bien, porque necesidad y demanda sí que hay. El problema es que hay muy poca oferta. A mí me parece una súper oportunidad. Y hoy en día, y bueno, dentro de poco, el que no sepa lo que es blockchain, lo que son criptoactivos, lo que no es, lo que es NFTs, todo esto es como si alguien cuando, hace unos cuantos años no sabía lo que era un email, un correo electrónico. Exacto. Es prácticamente igual. Por eso es tan, tan potente. Bueno, pues yo desde aquí os animo a los que así lo sintáis, que os apuntéis a la formación completa, así seremos también compañeros de clase, que yo me sumo a esta edición número ocho, también para aprovechar y renovar conocimiento. Y bueno, algunas preguntas que tengo para ti, Arnau. Una de ellas es, ¿qué crees que va a pasar cuando hagan la actualización con Ethereum en septiembre? Porque ahora hay una actualización, si quieres cuéntanos un poco en qué consiste y qué puede pasar, porque me ha dicho mi comunidad, oye, ¿qué crees? ¿No crees que subirá, que bajará, que se dividirá en dos, como ha pasado con un hard fork? Cuéntanos, ¿cómo lo ves? A ver, hay muchos escenarios, pero los tocamos todos. Entonces, lo primero es que la red va a ser superior, ¿no? No va a ir mejor ya de buen principio, pero está preparada para poder escalar. Entonces, el problema de la blockchain, la blockchain lo que nos permite cuando hablamos de una plataforma, es crear un ecosistema web 3, ¿no? Lleno de aplicaciones descentralizadas. El problema de ello es que si queremos que participen mil millones de personas, tenemos que conseguir escalar, ¿no? La tecnología. Entonces, el problema es que cuando buscas algo muy seguro y muy descentralizado, tiende a no ser rápido, tiende a no ser descalable. Entonces, ahora mismo el problema de la red es que es muy lento. Cuando venga Ethereum 2.0, la red no va a ir rápida, no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es el punto de vista de cómo escalar a futuro. Entonces, ahora mismo trabaja en una cosa que es la blockchain monolítica, que es la blockchain de Ethereum lo hace todo. Y con Ethereum 2.0 se ponen las bases para crear una blockchain más modular. Entonces, donde la ejecución, los usuarios estén en las segundas capas, que podrán ser muy rápidas, la parte de confirmación está en la capa 1 y la capa de datos esté en unas redes paralelas llamadas Shards. Entonces, a nivel inicial o inicialmente no va a cambiar nada. Ethereum no será más barato. Ethereum no tendrá nada de especial respecto al Ethereum que conocemos hoy. Pero tendrá la base mucho más sólida para poder escalar. Entonces, la capacidad para crear actualizaciones en la red va a ser muy fácil. Por lo tanto, se va a poder hacer la actualización 4.488, que permite que los rollups sean más eficientes. Entonces, básicamente se crea como un escenario para empezar a escalar de forma masiva para los próximos 5 años la red de Ethereum. Pero esto lo hace muy interesante a nivel del activo. En cuanto a la red, no cambia nada. O sí que cambia, pero será más progresivo. En cuanto al activo, el activo sí que va a cambiar. El activo se va a convertir en un activo mucho más interesante y seguramente más rentable. Porque habrá menos inflación, porque ahora no tendremos que pagar los mineros. Los valiadores recibirán parte del capital, pero será mucho menor. Y se seguirán quemando Ethereum cada vez que hay una transacción. Por tanto, podríamos ver en el próximo año o próximos 6 meses Ethereum convertirse en el primer activo en la historia en ser defraccionario. Que esto sería una barbaridad, sería radical. Y después, la última opción que comentabas, yendo súper rápido, es la opción que los mineros digan, nosotros queremos quedarnos en nuestra red, porque nos encanta. Y, bueno, haya Ethereum, que pasa a Proof of Stake, pero después aparece una nueva que quizás se llama Ethereum Proof of Work, por ejemplo, donde los mineros mantienen esa red. Claro, en ese momento, saber esto te podría ayudar porque podrías ganar Ethers, ¿no? Los Ethers que tienes los seguirías teniendo, pero se te multiplicarían con Ethereum Proof of Work. Pero, bueno, esto es un poco más complejo, no es difícil. Lo que pasa que, bueno, es un poco más avanzado. Pero el resumen es, no va a cambiar tanto, entonces, en cuanto a precio, no tengo claro que pueda pasar. Al final, el merge tampoco va a cambiar tanto, pero a largo plazo va a ser brutal. Y en el corto medio, pues tendremos Ethereum, el activo, mucho más interesante para instituciones. Interesante. Bueno, también os digo a personas que no hayáis entendido casi nada de lo que ha hecho. Es que era complicado, era complicado. Claro, claro. Sí, a mí hace unos meses no me había enterado de nada. A día de hoy lo entiendo todo. Esto es lo que permite también hacer el Crypto Master Pro, que te da un balance potente y te permite conocer estos nuevos términos que más adelante todos vamos a tener que saber utilizar. O al menos así lo veo yo. O sea, que si alguien no ha entendido mucho, que no se preocupe, que dentro de Crypto Master Pro, si se apunta, pues va a aprenderlo todo perfectamente. Fíjate, Arnau, yo recuerdo cuando tenía, claro, yo veía varios años, a mí me pillaron varios hardfords de estos, que Bitcoin, por ejemplo, se me convirtió también en Bitcoin SV, Bitcoin, me parece Cash, como varios Bitcoin, y luego ya tengo ahí de unos cuantos tipos de Bitcoin. Y con Ethereum igual. También me ocurrió que luego con Ethereum Classic, cuando hubo esa bifurcación, pues también lo que tenía en Ethereum me pasó también a tenerlo en Ethereum Classic. Este tema se complica, ¿no? Porque es como, ¿cómo que se duplica en tu dinero? Bueno, sí, 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 pasa, ¿no? De lo que tienes se puede multiplicar por dos. Cambia el activo, pero es posible. Y luego a veces yo lo que he podido vivir con los que he visto es que luego el original, digamos, es el que sigue subiendo y el otro puede tener algún pico, pero luego suele bajar, suele bajar. Al menos es lo que yo he visto, pero bueno, tampoco es que tenga que ser así, lógicamente. Tengo otra pregunta para ti, Arnau. Me han dicho, oye, ¿qué opina Arnau de esta recesión y qué está haciendo él? Yo personalmente estoy esperando. En los activos que más me importan, que son Bitcoin y Ethereum, voy haciendo compras promediadas cada vez que hay una caída considerable, porque siempre es buen momento para acumular estos dos activos. Pero en general se habla mucho de que el mercado podría haber descontado ya la recesión, pero no lo creo. Creo que hay que formarse ahora, que hay tiempo, que no hay prisa, que podemos ser pacientes y aprender durante los próximos seis meses. Entonces, llegaremos a 2023, creo que las cosas no van a ser mucho mejores y mi duda es si a finales de 2023 empezaremos a tener recuperación o incluso a partir del 24. Así que, bueno, yo creo que es momento de tener paciencia, de aprovechar estos días para aprender, 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 porque vivir un mercado alcista con conocimiento es de lo más espectacular que puede vivir alguien a nivel financiero, porque estamos hablando de unos rendimientos que no hemos visto nunca, o al menos los que no estáis en cripto. Son una barbaridad, son una pasada, pero es muy difícil navegar en este mercado si no tienes esta confianza o ciertas estrategias o DeFi, ¿no? Así que, bueno, ahora paciencia y estudiar, aprender, sobre todo. Qué buen, qué buen mensaje. ¿Es en invierno cuando hay que estudiar para luego en primavera y en verano? Claro, claro. ¿Qué está creciendo? Poner todo ahí en marcha, porque el que dice, no, yo estudiaré ya en primavera o verano, cuando todo está floreciendo, te pierdes todas las oportunidades. No, va a estar de día. Ahora es el momento, porque no sabemos cuándo va a recuperar, pero cuando lo haga tenemos que estar preparados, 100%. Qué buen mensaje. Fíjate, el otro día comentaba también en un directo que considero que lo importante no es lo que tenemos, ni siquiera lo que hacemos, sino lo que somos y el conocimiento que hemos adquirido. Porque nos pueden quitar todo lo que tengamos. Imagínate que a ti y a mí nos quitan todo el dinero que tenemos, todas las criptomonedas que tenemos. Nos quitan las redes sociales. No pasaría nada, porque al cabo de uno, dos o tres años volveríamos a tener una comunidad de redes sociales. Poco a poco, pero volveríamos. Claro, por eso el conocimiento es tan importante y lo que somos, eso no te lo pueden arrebatar. Por eso, claro, cuando a una persona le toca la lotería, al cabo tiene millones, ¿no? Cuando le toca la lotería, pero no es millonario. Por eso luego vuelve a ser pobre. Porque es lo que era al principio. Esto ocurre en el 99% de los casos o más que alguien le toca la lotería, lo pierde todo. Hay muchos estudios de estos. Y en cambio, el que es empresario o millonario, si por lo que sea se va a la quiebra por X decisiones, da igual, luego a los años vuelve a ser empresario o millonario. Por eso hay que tener un muy buen conocimiento. Vamos, yo lo considero clave. Tengo otra pregunta para ti, Arnau, que me han dicho. Esta es más personal y me han dicho, oye, ¿cómo ha cambiado la vida de Arnau desde que empezó con Crypto Master 1, la primera edición, Crypto Master Pro 1, hasta ahora que ya es la octava? ¿Cómo ha cambiado tu vida? En general, mi vida no ha cambiado tanto. Quizá trabajamos mucho más, ¿no? Pero respecto a lo demás, yo empecé la academia porque me fascinaba Crypto y me dedicaba a esto ya antes. Y ahora sigo haciendo lo mismo, pero además tenemos un programa donde ayudamos a la gente a aprenderlo. Así que el cambio más importante seguramente ha sido, usted, vivir como mucha gratitud, ¿no? De tanto impacto, de tanta gente, de tantos mensajes positivos, ¿no? De gente que está aprendiendo algo que para mí tiene un valor enorme. Y el cambio viene más por la parte emocional y de aprendizaje, ¿no? De crecimiento, de tener que lidiar con equipos grandes o tener que tomar decisiones, bueno, sobre todo tener que hacer un salto de calidad, ¿no? Porque cuando llegas a este punto, si quieres de verdad dar ese valor que espera la gente, pues hay que estar a la altura. Entonces hay veces donde requiere una mejora personal y esto ha sido lo más importante del año. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Me alegro muchísimo. Además, yo he podido ver de cerca la gran comunidad que se está creando en este tiempo, que estuvimos allí juntos también en Madrid, en el centro de Madrid, en un evento alucinante con cientos de personas, que fue mágico, la verdad que fue muy bonito. Y es tremendo cómo una formación así crea una familia también. Y todo el que se une, pues ya tiene con quién hablar sobre criptomonedas, sobre NFTs, sobre blockchain, que esto en el día a día, pues a lo mejor nuestra familia o amigos de siempre es un poco complicado. Entonces es entrar también en una nueva familia muy bonita donde puedes hablar de estas cosas y donde te entran ganas de seguir aprendiendo, seguir mejorando. Así que enhorabuena también por ese sentimiento de comunidad que gracias a vosotros, a los que estáis ahí, lo hacéis posible. Otra pregunta, Arnau. Una persona me ha dicho, oye, Arnau cree que es el mejor momento ahora para invertir, que están las cosas así bajando, cree que será el mejor momento más adelante por si baja más, va a subir mucho. ¿Cuándo es un buen momento para invertir? Es el mejor momento para aprender. Eso es seguro. Para invertir, ahora hay que tener paciencia, no hay que entrar como un loco, hay que ver el mercado. La realidad es que todo está demasiado ajetreado como para estar convencido de que las cosas van a mejorar de inmediato, ni mucho menos. Creo que es como que la gente tiene la sensación de o entras en el mejor momento o no va a ir bien. Y en los mejores momentos hay muchos. El problema es que solo los detectas o solo los aprovechas cuando tienes ese conocimiento para detectarlos. Y ahora es buen momento, porque mires por donde no mires, aunque siga cayendo, el mercado está muy bajo. Entonces, sí que es buen momento, sin duda. ¿Es el mejor? No lo sabemos. Lo que es el mejor seguro es para aprender, porque nos quedan meses de incertidumbre. Seguro. Y tanto la economía va a ir mal, los puestos de trabajo, la inflación seguramente va a seguir subiendo, los bancos centrales subiendo los tipos de interés, entonces, todo cada vez será más caro, la deuda también será más cara. Es que el panorama muy positivo no es. Entonces, ¿podría recuperar el mercado cripto? Podría. ¿Tendría sentido? Creo que poco. Y al final vemos que la correlación con la bolsa es muy importante y la bolsa tampoco se ha descontado tanto, ¿no? Descontar es como que como todo el mundo sabe que algo pasará, el mercado cae antes de que pase esa cosa, ¿no? Si todo el mundo cree que va a llegar una recesión, pues se dice que no. Y la bolsa ya ha caído porque todo el mundo ya ha vendido porque se sabe que llegará la recesión. Pero no hemos tenido esa sensación de pánico en el mundo. No ha habido un 2008. No ha habido un pánico de se va a cero. No ha habido un pánico de uy, que cae, ¿no? Que podría caer más. Pero el se va a cero no ha llegado. Entonces pensar que se ha descontado al 100% creo que no es real. Y como hay una vinculación tan grande con cripto, pues entrar de golpe ahora quizá te dejas en liquidez para cuando tengamos un momento brutal. Pero no será fácil verlo porque el mercado si fuera fácil todo el mundo lo aprovecharía. Va a confundir, va a subir, va a bajar. Hay que tener paciencia y sobre todo entender la tecnología para aprovechar el momento y invertir en lo correcto porque ahora también hay muchos proyectos muy baratos que incluso a día de hoy ya vale la pena entrar pero hay que detectarlos bien. Claro, esto es algo que a mí me gusta mucho de las criptomonedas que muchas realmente son empresas como por ejemplo Ethereum, Bitcoin, ¿no? En el caso de Bitcoin pues oye, es algo descentralizado que es lo primero que nació ahí con todo lo que tiene con blockchain pero luego hay otras que son empresas que tú puedes digamos invertir en esas empresas muy poquita cantidad que luego crece mucho. Yo recuerdo que pude entrar por ejemplo en la moneda BNB la de Binance hace bastantes años cuando estaba a 8 dólares y entré y metí un buen capital cuando estaba en 8 dólares porque dije ostras, un exchange descentralizado que parece que hace las cosas bien pues oye, vamos a invertir en ello hace ya unos cuantos años y a día de hoy no sé exactamente cuantos está pero creo que unos 250 dólares o por ahí. Sí, yo, sí, sí, Binance es un gran proyecto. El exchange es una empresa, ¿no? Pero adaptan el modelo de token que esto creo que lo van a hacer cada vez más empresas. Al final hemos visto que le ha ido muy bien, muy, muy, muy bien. Ha sido positivo para ellos. Entonces quizá Netflix en vez de tener una acción tendrá un token en un futuro. O veremos, ¿no? Al menos las nuevas tienden más a crear tokens que a salir a bolsa. Y eso da la oportunidad a todos los usuarios que quieren invertir, imagínate, 10 dólares. Quieren invertir 10 dólares en una empresa pues es que está la posibilidad. En cambio, si quieres invertir 10 dólares en Apple pues probablemente no puedes porque la acción de Apple no sé cuánto cuesta pero seguramente cueste mucho más. Por eso permite al pequeño usuario el ser inversor y el decidir también a mí algo que me gusta mucho de Bitcoin por ejemplo ahora hablando de Bitcoin es por un lado la descentralización que tiene. Me gusta mucho que es sostenible con el medio ambiente porque de hecho tiene que serlo si no, no sale rentable a los mineros. Entonces es mil millones de veces más rentable que la moneda fiat tal como la conocemos. Me gusta que tú tienes la soberanía digamos de esos Bitcoin si tú los metes en un layer pues es tuyo. Eso sí, si pierdes las claves lo pierdes lógicamente como antiguamente cuando se tenía el dinero en una caja fuerte. Pues oye, si perdías la clave de la caja fuerte lo mismo te quedaba sin dinero. Pero tiene muchas cosas que a mí me gustan. A mí me gusta la filosofía que tiene Bitcoin y Blockchain. Por eso que también ya llevo invirtiendo ahí desde hace varios años. Mira, fíjate Arnava que hay personas de varias ediciones que dicen que es la mejor decisión que han tomado en su vida. Mira, por ejemplo, voy a hablar de Mayra. Soy de la edición 5 y es lo mejor que me ha pasado. Qué bonito. Además, fijaos que personas que me conocéis y que os habéis sumado al Crypto Master Pro en este tiempo también en el que yo llevo compartiendo lo que he aprendido con ellos y demás ya son más de 100 personas las que se han apuntado que me conocían y de hecho están en un grupo también privado conmigo y nos vamos compartiendo cosas y todos están de acuerdo en que ha sido una gran inversión, una formación alucinante. Así que enhorabuena también por hacerlo posible. Muchas gracias. Esa es el mejor cumplido. Es la mejor recompensa. Validar que realmente el trabajo se ha hecho. Sí, totalmente. Es lo bonito y que se nota que lo disfrutáis. Mira, fíjate, voy a compartir también algo porque también preguntaban que cómo puedes conseguir que no te afecte cuando baja mucho. Porque claro, estamos en un mercado en las criptomonedas hay que saber lo que nos dice la CNMV que los criptoactivos pues oye, hay riesgo y es muy volátil. Lógicamente. Aquí diría que algo que estoy muy contento de la academia es que los alumnos están tranquilos. Incluso algunos que entraron en 60.000, 50, 40 y han tenido una caída. No pasa nada. Al final, para mí Bitcoin a menos de 100.000 es una ganga. Lo que pasa que todo lleva sus años para verlo con perspectiva. Ahora mismo pues a 50 parece muy caro pero Bitcoin seguía siendo muy pequeño en su momento. Cuando estaba 60.000 en máximos seguía siendo muy pequeño, seguía siendo mínimo, no había instituciones, no había adopción, no había empresas, no había bancos, no había bancos centrales, no había nada. Entonces, el conocimiento es poder y pienso que cualquier persona que entienda Bitcoin está tranquilo al tenerlo. Quizá no está tranquilo porque le gustaría tener más y quiere vender para volver a comprar pero eso es especular. Pero no tiene la sensación de debería vender porque se va a ir a cero. Esa tranquilidad de contar con un activo que es único, creo que eso es una sensación muy tranquilizadora. Mira, yo pase lo que pase, yo tengo ahí mis criptos porque sé que que el futuro tira para ahí. Claro, obviamente, si ahora tengo Bitcoin, quiero vender porque creo que bajará más y volverá a comprar, esto ya es especular, esto ya es jugársela y cada uno aquí tendrá que asumir el riesgo que quiera asumir. Nada más. Mira, justo me encanta porque lo que dice María es justo lo que tú comentas. Dice, soy de la edición 4, he sufrido la caída y estoy totalmente tranquila. Me he formado y sé lo que he hecho. Qué bueno. Yo también. Es espectacular, es espectacular. Es lo bonito de esto. Fíjate, yo, claro, cuando entré en 2017, que vi, yo entré cuando estaba como a 15.000 o 16.000 euros. Luego vi cómo bajó después a 3.000, 3.000 y pico. Y ahí, en vez de decir, ay, madre mía, que bajó un montón, lo que he hecho, voy a vender, no se vaya a ir a cero, ahí compré más porque confiaba en el proyecto y en la filosofía y claro, luego vi cómo pasó de 3.000 a 50 y pico mil y 60.000 y volví a comprar igualmente porque yo hago compras cada X tiempo. Me da un poco igual si está más arriba, más abajo porque confío en el proyecto y como dices tú, siento que todo lo que esté por debajo de 100.000 está bien. Es cierto que luego se puede optimizar mucho la compra si estás muy pendiente, si le quieres dedicar mucho tiempo pero no es mi caso. Con estrategias también muy simples, ¿no? Con sentimientos de mercado se puede mejorar mucho. Claro, en mi caso que solo compro, no vendo, tampoco busco especular con ello en comprar barato, vender caro que ojo, veo perfecto. Si alguien quiere hacerlo lo veo estupendo también. Lo que pasa que no es mi estilo, no me apetece estar ahí comprando y vendiendo. Soy más de comprar y mantener, comprar y mantener. Es un poco... Al final también, Miguel, la gente lo toma mucho como una inversión, ¿no? Porque es, compras barato y ganas mucho y parece que todo se trata de ganar más dinero, pero al final comprar Bitcoin es como también dar tu voto. Es dar tu voto que quieres que las cosas cambien porque al final es que ves el dinero actual y es terrible, ¿no? Un 10% de inflación para las familias y para los individuos es un escándalo, pero para las empresas también porque las previsiones de presupuestos, ¿no? Lo que creen que van a gastar en un año cambia radicalmente, es mucho más inestable, la gente tiene que cerrar negocios. Es todo muy dramático y si el dinero es como a la sangre de la economía, si la sangre está podrida, la economía no va a ir bien y votar por Bitcoin o comprar crypto también es una forma de votar. Oye, creo que las cosas pueden ser distintas y aparte de una inversión, obviamente, pero no es a ver si me forro, es formar parte de algo que va a ser muy grande y poco a poco y no poner dinero que necesitas hoy, sobre todo, porque está el riesgo que tú dices, que compraste 15, bajó a 3.000, compraste más y al cabo de unos años pues llegó a 60, perfecto, pero de 15.000 a 60 quizá pasa un año, un año y medio o dos, entonces depende, a veces es muy rápido, a veces tarda más, lo que sí es que cuando empieza a subir, sube con fuerza, quizá va a tardar un año o lo que sea, pero cuando sube, sube con fuerza y cuando sube hay que estar preparado porque Bitcoin va a subir, pero el que menos es el más grande ya, habrá muchos pequeños proyectos que tendrán un impacto brutal y ahí hay que estar atento. Sí, totalmente. Quiero lanzar también un mensaje tranquilizador porque es cierto que vamos a vivir una recesión, es cierto que va a seguir esta gran inflación, que el dinero, los euros, los dólares probablemente cada vez valgan menos, por eso a mí me da un poco igual si el precio de Bitcoin o de Ethereum sube o baja porque un Ethereum sigue siendo un Ethereum y un Bitcoin sigue siendo un Bitcoin, este el dólar o el euro más barato más caro porque supongamos, imaginaos, que el euro pierde prácticamente todo el valor, pues claro, un Bitcoin valdrá un millón de euros pero es que porque el euro no tiene nada de valor. O 12. O 12. En un caso de hiperinflación de un macroeconomista su previsión era de 12 millones por cada Bitcoin, esto al final no tiene ningún valor y por mucho menos cancha con financiero pero ¿hasta qué punto podríamos llegar? Puede llegar hasta el punto donde sea absurdo, que no tenga ni sentido compararlo, ¿no? En 20 años quizá o depende de cómo gestionen el capital los bancos centrales. Claro, es como si comparamos ahora Bitcoin con la moneda de Argentina, pues obviamente cada vez un Bitcoin cada día vale mucha más de la moneda de Argentina pero porque hay una hiperinflación del 60 y pico, 70%. Entonces, por eso a mí tampoco me parece tan a ver qué se puede hacer pero no me parece un indicador tan importante el precio porque para mí lo que vale es el valor ¿y qué valor tiene Bitcoin? Pues tiene el valor de la descentralización, tiene el valor de la seguridad. ¿Cuánto vale eso? ¿Qué tanta gente confía en Bitcoin? ¿Qué sea seguro? Claro, es la gran diferencia. Hay muchos puntos que la gente no se da cuenta que eso le da valor a Bitcoin, ¿no? Que no es... Tiene valor porque la gente se lo da. Sí, también, pero hay una red, hay descentralización, hay seguridad, hay solidez, hay propuesta monetaria, no hay una alternativa. Es la única alternativa a lo que tenemos y eso es importante porque es como aunque los bancos centrales hagan muy bien su trabajo, España debe más de lo que tiene. Entonces, para pagar su deuda tendrá que pedir más deuda y así el pez que se muerde a la cola. Así que, por mucho que lo alarguemos, para mí está bastante claro el fin de las monedas fiat. Tienden a cero. No puedes alargar más o menos, pero tienden a cero porque algo que es infinito tiende a cero. Sí. De ahí, de ahí, que lo bonito y lo bueno de Bitcoin es que máximo habrá 21 millones y ya, no puede haber más y ya, de hecho, están casi todos en el mercado, no va a haber muchos más. En el 32, 2032, tendremos prácticamente el 99%. Por tanto, a partir del 2032 todo el mundo sabrá si esto es, llega a todo el mundo absolutamente a cualquier parte del mundo o no llega a ningún sitio. A mi opinión está bastante claro. Pero no habrá un entremedio. Es tan radical la tecnología que o se lo come absolutamente todo o se lo come absolutamente nada. Y visto lo visto parece ser que es la primera opción. Sí. Totalmente. Obviamente, no tenemos tampoco ni Arnau ni yo la bola mágica. Al final, lo más importante es ir aprendiendo y formándose para saber hacer las cosas bien. Lo que tiene un riesgo de... Bueno, hay una probabilidad del 100% de que tu dinero del banco mañana valga menos. Y pasado mañana valga todavía menos. Eso sí que hay una probabilidad del 100% que ocurra. Entonces, hay que tener cuidado con esto. También lo que dice Eduardo en los comentarios, a día de hoy es un mercado manipulado porque hay personas... hay personas... ¿Por qué? Eso también sacaría un punto. Es un mercado manipulado como cualquier otro. Al final, un mercado es por esa ecología, hay inversores profesionales, inversores no profesionales. El profesional siempre va a entrar antes y va a liquidar tus órdenes contra las suyas porque él tiene que entrar con tanta fuerza que si no manipula el mercado no puede entrar. Es así porque tiene que promover una miedo para poder comprar para que la gente se lo venda porque si no querrá comprar la gente no se lo va a vender e impulsa el precio. Así que es... No es bueno ni malo, funciona así para cualquier activo que tenga fondos institucionales comprando y vendiendo. Tienen que manipular el precio para poder encruzar órdenes. Es como tienen mil millones listos para entrar. Tienen que crear una situación donde estos mil millones puedan entrar fácilmente. Entonces, provocar una caída y provocar miedo. Y va a ser así el cripto en cualquier cosa que veamos. Así que, de nuevo, por eso la formación es lo importante porque es igual que en el mundo del entrenamiento. Si alguien sabe cómo entrenar bien y lo que hace, lógicamente, es una prevención de lesiones, pues lo más probable es que no se lesione. En cambio, si alguien empieza a entrenar sale a correr un día, otro día a lo loco sin un entrenador ni nada, pues lo más probable es que se lesione. Pero es que el de cajón compras muchas más papeletas. Si haces las cosas bien, lo más probable es que no te lesiones. Y el entrenamiento tiene muchos beneficios. Igual que yo le veo los beneficios a entrar en el sector de los criptoactivos con cabeza. Con cabeza. Porque igual que entrenar hay que hacerlo con cabeza. Y, bueno, para mí es muy similar. Hay que tener un buen entrenador, en este caso, un buen mentor. Que yo, por ejemplo, estoy muy contento con todo lo que aprendo con Arnau. Y, si te parece bien, terminamos ahora en un par de minutillos el directo. Así nos empezamos a preparar para el último día. Por eso, por eso. Sí, solo comentar la última duda, ¿no? Porque con Edu, ¿qué pasa con el oro? Porque el oro está bastante estable. El oro yo diría que está más manipulado que Bitcoin. El nivel de manipulación que tiene el oro y como el tipo de o la forma en que se escoge el precio del oro, de alguna manera podríamos decir así vulgarmente que se decide en dónde es cada mañana. Porque es un mercado cerrado, hay más oro del que se compra y vende más oro del que realmente existe, ¿no? Oro no tokenizado, pero titulizado, ¿no? Compras papel y el oro debería comprar una función de antiinflación porque para eso existe y no lo hace. Súper interesante. Bueno, también animaros a los que os falta por ver alguna de las clases que ha dado Arnau. Todavía podéis verlas haciendo clic aquí, tanto en el perfil de Arnau como en el mío. Lo podéis encontrar en el link de la biografía. Os animo a aprovechar. Si sentís que el Crypto Master Pro es para vosotros, os animo a que os deis la oportunidad. Igual que se me han dado pues no sé cuántos miles de alumnos ya. ¿Cuántos ya? Ya 7.000. 7.000 alumnos y alumnas en Crypto Master Pro. Y al menos todos los que yo conozco están súper felices, súper contentos con la decisión. Ya habéis visto aquí los comentarios en el chat. También mucha gente que está dentro que está feliz. Yo estoy feliz dentro también. Y lo más importante, la inversión más importante que vais a hacer en vuestra vida es en vosotros mismos, en vuestro mayor activo que sois vosotros, en vuestra cabeza, en vuestra formación. Así que si así lo sentís, nos veremos dentro de la edición número 8 ya de Crypto Master Pro, que yo estaré también de alumno. Así que muchas gracias, Arnau, por tu tiempo y enhorabuena por todo lo que hacéis. Muchas gracias, que vaya muy bien y nos vemos muy pronto. Miguel, un placer. Chao. Que vaya bien. Gracias. Gracias.